Y si hablamos de la celebración del 4 de julio, no puede faltar hablar del uso de fuegos artificiales. Pero le advertimos que en una mayoría de las ciudades de la parte sur del Valle de Yakima, los fuegos pirotécnicos están prohibidos. Esta es una lista de las ciudades donde sí son permitidos. Estas ciudades son Grandview, Granger, Maptun, Moxie y Zilla. Todas las demás ciudades del Valle, incluyendo Yakima, los fuegos artificiales están prohibidos. Si usted vive en alguna de las ciudades que listamos donde es permitido los fuegos pirotécnicos, recuerde que la hora límite es las 11 de la noche, de lo contrario, usted puede recibir una multa de 250 dólares. Este es video del incendio provocado por fuegos artificiales en 2010, esto en Yakima. Otroidades dicen, no es que quieran arruinar la celebración, pero las previsiones son por razones de seguridad.